Noticieros, rancherita del aire. El vehículo se encontró abandonado, sin embargo se encontró una identificación a nombre de Francisco Daniel Jiménez Rodríguez, de 26 años de edad, y aparentemente era el conductor de dicho vehículo, dejándolo abandonado. El oficial Roberto Almaraz nos da la información. No así encontrando personas del vehículo. Aparentemente se encontraron algunos documentos del posible conductor. Así es, se encontró una credencial ahí en el vehículo, tirada aquí en un lado y una placa del mismo vehículo. Derribó al hombre público. Así es, causó daños al municipio y la persona se retiró del lugar. ¿Se buscarán los hospitales y ingresa alguna persona lesionada? Así es, se está en espera de que se realicen reportes de los hospitales, a ver si ingresa alguna persona. ¿Qué procede aquí, oficiero? El vehículo va a ser turnado al Ministerio Público para que deslinde responsabilidad. Por otro lado, también se registró otro accidente en donde Manuel N., de 37 años, manejaba un vehículo de color negro por el boulevard Manuel Pérez Treviño, pero al agarrar un retorno y dar la vuelta en U, no se dio el derecho de vía. La policía impactó una motocicleta conducida por Rolando Ramón Cervantes Tobar, de 35 años, y quien era acompañado por su esposa, Perla María Juárez Morada, de 34 años. Esta última es reportada como grave debido a que presenta un traumatismo craneocefálico. Ambos accidentes fueron consignados al Ministerio Público de Asuntos Viales para deslindar responsabilidades. Para Noticias Rancherita del Aire, Sergio Hernández. Noticieros. Rancherita del Aire.